En el contexto de lo que han sido las acciones de las fuerzas ucranianas contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, se conoce una nueva oleada de ataques por parte del ejército ruso en varios puntos de Ucrania. El aeródromo de Kualkino fue alcanzado por la artillería rusa y se habla que aviones bombarderos ucranianos habrían sido eliminados. Durante el mes en curso, más de 17.000 personas, más de 2.700 piezas de armas, equipamiento bélico fueron destruidos, incluidos 7 vehículos de combate de infantería Bradley y 77 sistemas de artillería estadounidenses M777. Fuerzas ucranianas avanzan en la zona de Novopropovka tras intensas luchas en la línea del frente con el ejército ruso. Polonia ratifica que el misil que le quitó la vida a dos personas en una granja al sur del país era de procedencia ucraniano. Cuba protesta por atentado con bomba de Molotov en Estados Unidos en su embajada. Estados Unidos se pronuncia sobre lo ocurrido. En primer lugar, los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Estamos en contacto con funcionarios de la embajada cubana y conforme a nuestras obligaciones por la Convención de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y quienes trabajan en ella. Comandante de la frota rusa del Mar Negro aparece en la televisión rusa luego de darlo por muerto por parte de varios medios internacionales tras el ataque al cuartel general de la frota rusa del Mar Negro. Cancillería de Exteriores de Rusia reacciona a las duras críticas de Armenia al gobierno ruso. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy. Los invitamos hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Recuerde compartir este video que nos ayuda para seguir realizando contenido para usted. Noticias del Mundo Hola, saludo especial amigos. Bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Suben los niveles de respuesta por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia a los ataques realizados desde las fuerzas ucranianas al cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Durante el mes en curso, más de 17.000 personas, más de 2.700 piezas de armas, equipamiento bélico fueron destruidos, incluidos 7 vehículos de combate de infantería Bradley y 77 sistemas de artillería estadounidenses M777. En la península de Crimea, hechos que provocaron una violenta reacción rusa en las últimas horas sobre el territorio ucraniano. Se ha establecido que el ejército ruso lanzó ataques aéreos contra Kiev, específicamente contra la zona portuaria de Odessa. Para el gobierno de Ucrania era un hotel abandonado, pero para la inteligencia rusa era un centro de comando de las fuerzas ucranianas, además de una instalación portuaria estratégica. Según reportes, estos objetivos alcanzados eran utilizados para lanzar misiles británicos contra Crimea y Sebastopol, afectando en sobremanera la logística de las fuerzas AFU para sus operaciones en el Mar Negro. El reporte de los medios de laos también detalla que allí, en el aeródromo de Kuboelkino, en las afueras de la ciudad de Nikolai, fueron alcanzados por los misiles rusos lanzados por aviones de combate rusos, aviones de combate Sukhoi-24 y un MiG-29. El potente ataque aéreo provocó una estela de fuego que los ciudadanos podían apreciar a distancia. Para los expertos, los Sukhoi-24 y los bombarderos de las Fuerzas Espaciales de Ucrania son objetivos primordiales de Rusia, pues son los encargados de realizar los ataques aéreos contra el territorio ruso empleando los misiles Storm Shadow, por lo que la orden desde el Ministerio de la Defensa es ubicarlos y dejarlos fuera de servicio para evitar más acciones contra la península de Crimea. Según otros reportes de medios eslavos como Avia.pro, señalan que otro MiG-29 habría sido alcanzado en la zona de Dolquincebo, en Dnipropetrops. Otro reporte que entregan en las últimas horas, corresponsales de guerra aseguran que las Fuerzas AFU están avanzando en la zona de Novo Propopopka, pero a esta hora una de las zonas más difíciles en el terreno de batalla es Tereviansky, cerca del pueblo de Kislovka. Allí ambos bandos se sumergen en unas luchas intensas por tomar el control de estos asentamientos según los editores militares de Avia.pro. Sin embargo, dice este portal, a pesar de los avances de las tropas rusas, hay alturas en el frente de la carretera número 26 que actualmente están bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas alturas permiten a las Fuerzas Armadas de Ucrania controlar la carretera y disparar contra posiciones rusas. Según los expertos militares, la batalla por el control de estas alturas podría convertirse en uno de los momentos claves en la dirección de Lujansk. En el resultado de esta batalla determinará quien controlará la carretera H-26 y por tanto quien tendrá una ventaja estratégica en la zona. Hay más noticias alrededor de lo que es la guerra en Ucrania. Hay pronunciamiento de Varsovia, por ejemplo, sobre los misiles que quitaron la vida a dos personas en la frontera del sur de Polonia en noviembre. Dicen ahora una investigación casualmente en este momento en que las relaciones entre Polonia y Ucrania no parecen pasar por el mejor momento. Que la explosión fue por parte de un misil lanzado por parte de las fuerzas ucranianas. Dice Reuters que Polonia ha acabado la investigación y que el aplauso de este misil en Polonia, que es miembro de la OTAN, llegó a alimentar los temores de una guerra de Ucrania que pudiera convertirse en un conflicto mucho más escalado. Es decir, en una guerra mundial. Pero que dicen no fue por parte de un misil enviado o lanzado por parte de las fuerzas rusas, sino que fue por parte o disparado desde un territorio ucraniano. Según este informe, dice que tiene un alcance de 75 a 90 kilómetros y que en el momento en que sucedieron los hechos, las posiciones rusas estaban en un lugar que desde ningún punto de vista, ningún misil ruso podría alcanzar el territorio de la frontera polaca. De tal manera, dice Reuters, según la agencia repólita, que la parte ucraniana no ha puesto ningún material a disposición de los investigadores polacos. Ucrania niega que uno de sus misiles en ese momento cayera en Polonia. Ojo, porque este mensaje de Polonia llega justo en el momento complicado de las relaciones entre ambos países. El Departamento de Estado de Norteamérica calificó el lunes de inaceptable los ataques y amenazas a las embajadas, especialmente a la de Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez informó el domingo que la embajada de Cuba en Washington había sido blanco de un ataque terrorista de un individuo que lanzó dos cócteles Molotov. El personal de la representación diplomática no sufrió daños en primer lugar y los ataques y las amenazas contra instalaciones diplomáticas se realizaron y están bajo investigación. El presidente de Cuba, Miguelías Canel, criticó los actos de violencia y la embajada informó que se comunicó a las autoridades estadounidenses sobre lo que llamaron acto terrorista y se le dio acceso a la policía para que tome las muestras de los cócteles Molotov. El canciller Rodríguez hizo hincapié en que se trata del segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington. En abril del 2020, un hombre efectuó disparos contra la embajada cubana en la capital estadounidense, en particular en el ámbito europeo. En primer lugar, los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Estamos en contacto con funcionarios de la embajada cubana y conforme a nuestras obligaciones por la convención de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y quienes trabajan en ellas. De otro lado, el primer ministro de Canadá aseguró este lunes que estaba decepcionado por el homenaje que el parlamento canadiense hizo a un veterano ucraniano que sirvió en una división nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy lamentable que haya sucedido esto. El presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá ha reconocido su error y se ha disculpado, pero es algo que avergüenza profundamente al parlamento de Canadá y por extensión a todos los canadienses, destacó el funcionario. De otro lado, el presidente Trudeau dijo en las últimas horas que cree que va a ser realmente importante que todos hagamos frente a la propaganda rusa y a la desinformación rusa y que continuemos apoyando firme e inequívocamente a Ucrania. Estas fueron sus palabras. Pero en paralelo, sale la respuesta de Rusia a estas afirmaciones del presidente de Canadá, Justin Trudeau, por parte de la Cancillería de Exteriores de Rusia. Cito las declaraciones de esta cartera que emiten los medios de Davos. Se ha convertido en una cínica profanación de la memoria de las víctimas del nazismo al que sirvieron colaboradores ucranianos, que luego eludieron la responsabilidad por la participación en el subsidio en territorios ocupados de la Unión Soviética y los países europeos que se establecieron en Canadá. Tras la gran guerra patria, señaló la Cancillería rusa, según el organismo, la ideología ultraliberal sembrada en Canadá, imbuida de Rusia, a su cultura y a sus valores religiosos tradicionales, tienen raíces afines. Las acciones hostiles, y ojo porque esto suena a una advertencia que hacen desde Rusia al gobierno de Justin Trudeau. Las acciones hostiles del gobierno canadiense que, en términos de la ira de sanciones antirrusas, está tratando de superar a Estados Unidos, ciertamente no quedarán sin respuesta, advirtió la Cancillería. Asegura que Moscú no tolerará que los liberales canadienses coqueteen con el nazismo y se comprometen a tomar las medidas necesarias en contexto de las relaciones ruso-canadienses que atraviesan una profunda crisis por culpa de la Ottawa oficial, dice el comunicado de los medios eslavos. En una reunión con altos mandos militares de Rusia apareció sano y salvo en videoconferencia el comandante de la flota rusa del Mar Negro, Víctor Sokolov, con el Ministerio de la Defensa de Rusia, luego de que fueran difundida información en medios internacionales de su desaparición producto de la explosión registrada al cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en Sevastopol. El ministro de Asuntos Exteriores ruso reaccionó con dureza a las críticas de Pachiyan. El contexto de la información es que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó hace pocas horas su posición sobre el reciente mensaje del primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pachiyan, hecho el 24 de septiembre del 2023. El documento contiene duras críticas a Rusia que Moscú considera ataques inaceptables. La declaración oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirma que las acciones y palabras de Pachiyan son un intento de eximir la responsabilidad por la deficiencia de su política interior y exterior, echando la culpa a Moscú. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, las últimas declaraciones del primer ministro armenio confirman conclusiones anteriores de que los procesos destructivos para las relaciones entre los dos países son de naturaleza sistémica y son impulsados por Ereván y, según Rusia, bajo la influencia de Occidente. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso recordó la fidelidad de sus obligaciones aliadas con Armenia, subrayando que Rusia siempre apoyará la condición de Estado de Armenia y no le ha presentado una opción ambigua. Al recordar los acontecimientos del 2020, el departamento ruso destacó el papel clave de Rusia y personalmente del presidente al mando en prevención de la derrota total de Armenia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia también llamó la atención sobre el hecho de que, debido a la posición inconsecuente de los dirigentes armenios, se ha ralentizado la implementación de los acuerdos trilaterales con Azerbaiyán, es decir, de destacar en reuniones internacionales, Pachillán reconoció la integridad territorial de Azerbaiyán, pero no prestó la debida atención a los derechos de los armenios de Karabaj. Al concluir la declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó comprensión hacia la parte de la sociedad de Armenia, que se oponía a las acciones de Pachillán y negó las acusaciones de la parte rusa, que estaban supuestamente detrás de las protestas populares.